Pues dentro de esta sección, dentro de este espacio Castellefels Solidaria, en el cual entrevistamos entidades de Castellefels que tienen diversos proyectos en este ámbito, hoy el Grupo de Donas y nos visita pues Matilde Mas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días Ana. ¿Qué tal? Desde hace mucho tiempo el Grupo de Donas, pues además de sus actividades habituales en torno a la mujer, también se dedica a hacer labores solidarias. ¿Por qué? Mira, una vez decidimos que era poco, teníamos que hacer algo más por los demás, aunque ya hacíamos bastante y mucho de hacer una red de mujeres que se comunicaran, que supieran sus derechos, que rompieran los techos de cristal, decidimos que también teníamos que concientizar a la gente que ayudar a los demás es un deber. Y entonces lo que se nos ocurrió con el poco dinero que podíamos utilizar era tratar de ayudar a proyectos de Asia o África, porque con poco dinero allí se hacen maravillas, también de América Latina. Entonces empezamos en el Concel de Pau y Solidaridad que la gente nos diera, le pedíamos algún proyecto, o sea, pedíamos proyectos que estuvieran contrastados, no proyectos aquellos que salían como un bulet, sino proyectos que fueran serios y a las ONG que formaban el Concel. A partir de ahí empezamos con muchísimas ONGs y ahora esta última que tenemos es Acción Alegra. Ya hicimos una cosa para Acción Alegra que fue una de las más bonitas, que era una nena que tenía los pies hacia adentro, completamente y casi no podía caminar y colaboramos en parte a pagar esa operación. Acción Alegra, porque nosotros siempre trabajamos en proyectos, no tenemos capacidad para hacer un proyecto propio, pero le decimos qué necesitáis dentro de nuestras posibilidades. Acción Alegra en estos momentos tiene una escuela en Togo, que la lleva hace muchos años, que acoge niños de 7 a 17 años y gente que tiene tantos problemas familiares, que tiene problemas de socialización, que tiene problemas psíquicos o que tiene problemas físicos. Sobre todo tiene niñas porque evidentemente en África todavía todo lo que nosotros luchamos ha llegado muy mal. Entonces ellos lo llevan hace muchos años y casi todas las cosas que en aquel momento tenían, con los tiempos evidentemente se le han deteriorado. Sí que nos han pedido, si con el mercadillo que nosotros hacemos el 8 de junio en la plaza de la iglesia, perdón por el bocadillo, le podemos reponer sábanas, pizarras, sillas, mosquiteras, porque la malaria no perdona, un lugar donde diga que está la escuela porque la etapa que tienen no se lee, bancos de cocina. Esta vez es un amoblamiento y para que la gente no tenga colchones llenos de agujeros. O ropa de sábana que está ya tan rota, ropa de cama que ya no se puede remendar. Esta vez nos vamos a dedicar a eso. Las cosas que nosotras ponemos a la venta son todas cosas hechas en el grupo. O sea, a la gente de los talleres les pedimos que donen cosas de las que hagan, a las de pintura, a las de patchwork, a los de costura. No podemos hacer lo mismo con los de yoga, pero sí les pedimos una colaboración para poder, por ejemplo, comprar tables para pintura o comprar telas para hacer alguna cosa. Entonces, entre todas, montamos el mercadillo. No sacamos mucho, pero el mercadillo se hace una vez al año en la calle, pero queda todo el año en el grupo. O sea que si hay alguien interesado, puede ir a comprar. Además del mercadillo de Navidad, parte va para también este proyecto. Y si falta, por ejemplo, que nos piden, a veces hay gente que lo cuantifica, pues cerramos con otras cosas y lo ponemos sin ningún problema. Bueno, creo recordar que recientemente también hiciste una actividad solidaria en el que colaboró el restaurante Imperfect, eso fue hacia finales de año. No, ese sí, también colaboramos. Esa es una cosa preciosa que espero podamos repetir. Porque Juan Ramón Molero, que es un fotógrafo lleno enloquecido de la luna, y sobre todo la luna pasando los aviones, donó, así de claro, fotos enmarcadas e hicimos una subasta. Fue muy interesante, muy, muy interesante. Y era, colaboramos nosotras en infraestructura. El restaurante Imperfecto para su obra se llevó la mitad de lo recaudado y el grupo del Sáhara se llevó la otra mitad. Entre todos sacamos unos mil euros, pero como rompimos uno de los flyers que nos habían prestado, pues, como lógica, hubo que reponerlo. Es una actividad preciosa porque la gente puede pujar, salimos una base y después puedes pujar hasta donde quieras. Se vendió las 40, no, las 50 fotos se vendieron. O sea, fue un éxito. Esperemos poderlo repetir. Para otras, para otras. Imperfecto, sí. Porque Imperfecto pone no solo el local, sino que pone un catering. Ahora vamos a buscar otra ONG que también necesite ayuda. Y muchas que lo necesitan porque subvención es actualmente duro. De cualquier forma, recordamos que el próximo 8 de junio tiene lugar este mercadillo en la Plaza de la Iglesia del Grupo de Donas y que, en este caso, el montante económico que se recaude pues irá a esta escuela de Togo. Completamente para Acción Alegra, esa escuela que está en Togo, sobre todo para niñas de 7 a 17, con problemas de familia desestructuradas, con problemas físicos, con problemas psíquicos o simplemente que no tienen familia. Bien, pues muchas gracias, Matilde Mas, por explicarnos los proyectos que realizaron, en los que está inmerso actualmente, los proyectos de futuro del Grupo de Donas en esta faceta solidaria que tiene también esta entidad. Y yo creo que es hora que también nos impliquemos en otra cosa. Porque esto también es cosa de donas. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. A ti, Ana. Gracias por llamarnos.